Antes de estar con Enrique sí que era yo, mis grupos, mis movidas, con más gente o con menos, pero era pues o Guisante o INK, otras el francés o muy poca gente o lo que fuera. Y entonces a las decisiones las tomábamos o yo o otras personas del grupo, pero yo también, siempre. Entonces el hecho de estar con Enrique en el que sí, tú creas tu parte, pero él es el que decide si va esto o no, hazte otra que esto no es lo que quiero. Entonces te haces otro arreglo diferente, a veces le das dos y elige el que menos te gusta y dices, me cago en la puta, ¿para qué le he dado el otro? Pero entonces sí que lo noté cuando volvimos de los años de estar con Enrique sí, yo sí que noté que me costaba tomar decisiones y tal, ¿no? De que había perdido la dinámica de tomar decisiones sobre mi propia creatividad, sino que con Enrique yo tenía mi creatividad, se la exponía y él decía sí o no. Enrique sí, yo sí que quería si, yo sí, yo sí de Ona. ¡Gracias! ¡Big Bang! ¡Big Bang! ¡Muchas gracias!